Increíble el día de hoy, si sigues mi canal y viste el video que subí ayer y antier, me imagino que pudiste haber aprovechado una oportunidad increíble en las acciones que mencioné, a la baja, el mercado el día de hoy se desploma, sigue cayendo bastante, lo hemos estado diciendo desde hace dos semanas, que el mercado iba a empezar a caer, dijimos ayer tener cuidado el día de hoy con la Reserva Federal, que inclusive aunque no aumentaran la tasa de interés, íbamos a ver una caída, me imagino que si inviertes te has dado cuenta de tu portafolio, si no, vale la pena que lo veas, acciones de tecnología fueron las más afectadas, pero también en el sector financiero, principalmente en todos los sectores, las acciones cayeron bastante debido a la decisión de la Reserva Federal, vamos a ver qué fue lo que dijo Jerome Powell, vamos a ver nuestras posiciones y también acerca de las que mencionamos en el video de ayer, los vimos ayer por la noche, dijimos acciones para tomar antier, también mencionamos algunas acciones de oportunidad que el día de hoy se desploman, principalmente la de ellas, Celsius, dijimos también sobre Monster, Celsius cae 15 dólares el día de hoy, si lo aprovecharon bien por ustedes, lo mencionamos en el video, así que empecemos qué fue lo que sucedió, antes que nada ver el mapa de calor, las acciones, pésimo día, rojo el día de hoy, Google caíndo 3%, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia, y estas caídas se dieron a mitad del día hacia el final, debido a la Reserva Federal, al anuncio que dio Jerome Powell, que se decidió, bueno, que se va a mantener la tasa de interés en 5.5%, pero el grave problema fue que para el próximo año esperan menos recortes la Reserva Federal de lo que tenían esperado, el mercado tenía esperado hasta cuatro recortes en la tasa de interés, la Reserva Federal solo anunció que habrá dos recortes, este año posiblemente espera una subida más, de la cual el mercado no anticipaba una subida más, así que agarró un poco por sorpresa, lo que les decía no era tanto la decisión que iba a tomar ahorita, sino lo que esperan hacer para el próximo año y a finales de este año, entonces, recapitulando, para ponerlo de forma simple, posiblemente Estados Unidos aumente una vez más la tasa de interés este año, el próximo año no se esperan aumentos, pero solo dos reducciones en la tasa de interés de las cuatro que el mercado tenía contemplados, así que esto hace que literalmente los índices caigan bastante, se desploman, lo estamos viendo aquí en el mapa de calor, si tú inviertes o no, bueno, esto es importante, recuerden que puedes ganar dinero aprovechando si el mercado cae o el mercado sube, envidia, recuerden que estábamos diciendo acerca de esta posición que nos gustaba bastante para ir en contra, bueno, hoy cae 3%, una acción que sigue bastante cara, también mencionamos Celsius, esta acción CLH, que ahorita vamos a ver, nuestro portafolio el día de hoy, cerramos dos que habíamos tomado en Roku, que la tomamos el día de ayer, esta la anunciamos antier, en el día antier que íbamos tomado en Roku, Airbnb no tomamos, que también que íbamos a tomar, y Celsius también, Celsius CLH, vean la acción, cómo se desploma, y la mencionamos ayer por la noche, ayer cuando cotizaba en 198 dólares, hoy cierra en 181 dólares, esta acción está muy sobre extendida, muy sobrevalorada, la estábamos siguiendo un poco, vean la vela roja tan grande y tan masiva aquí, una venta extremadamente fuerte, no vi ninguna noticia en específico del porqué se vendió tanto, simplemente sentimiento del mercado, una acción de las que más había subido este año y el año pasado, fuera de locura, por eso ayer dijimos que íbamos a ir en contra, también en el video de hace dos semanas, la semana pasada habíamos mencionado acerca de esta acción Celsius, esto es una mala señal, creemos que tiene más, caída, posiblemente caer alrededor de los 150 dólares, ahorita cotizan 180, ayer estaba en 200 dólares, recuerden que no son recomendaciones de inversiones, ni mucho menos, simplemente nuestra opinión, cualquier edición que tomen ustedes, se basa en ustedes únicamente y no en nosotros, nosotros no recomendamos, simplemente compartimos nuestro conocimiento y opinión basado en información pública, entonces, nuestra lista de seguimiento, véanla, Celsius, que hay nomás, Nvidia, 12 dólares también, ya confirma para tres velas bajistas, tres semanas a la baja, próximo soporte los 400 dólares, cuando lo rompa eso, veremos una caída mucho más agresiva, me gustaría saber ustedes qué acciones tienen, qué están analizando ahorita, qué opinan, creen que el mercado pueda subir al corto y miano plazo todavía, o ya estamos en paso hacia una corrección, recuerden que datos históricos desde 1950, hay una corrección una vez al año en el mercado, una corrección es una caída entre un 5 a un 10% en el índice, no ha habido una en el 2023, posiblemente creo yo que ya podemos entrar a una, Netflix sigue cayendo dos semanas consecutivas, lleva casi 10 días consecutivos cayendo, Microsoft, el cual tenemos acciones, posiciones también, entonces, pues nuestro portafolio, bien el día de hoy, casi 400 dólares de utilidad, pudimos haber sido un poco más agresivos, no estuvimos tan pendientes en el momento que empezó a anunciar, y ver la caída, si no hubiésemos agregado contratos put en alguna de estas acciones que pagaron bastante bien, por ejemplo con NVIDIA, el contrato de mañana de los 420 dólares, cotizaba justamente en la mañana, esperamos a que se cargue, déjame lo pongo el día de hoy, en la mañana cotizaba en 120 dólares, 1.2, y cerró en 445, estás hablando de una utilidad de casi 300%, un poquito más, con un contrato de NVIDIA, únicamente arriesgando 120 dólares para ganar 445, Facebook ni se diga tan bien, muchas de estas acciones pagaron bastante bien en contratos, porque empezaron a caer a mediados del día, entonces, por esto, por eso es tan importante ver el calendario económico, las conferencias de Jerome Powell, a medida que empezó a hablar, a medida que empezó la plática, el mercado empezó a caer, debido a que tuvo un tono un poco, se le conoce como hawkish, un poco negativo, conforme la economía dice que están todavía en mente y todavía firmes en bajar la inflación al 2%, y esto va a traer cierto dolor a la economía, va a aumentar la tasa de desempleo, va a tener que disminuir la inflación, van a aumentar los despidos, va a también desacelerarse la economía para que baje la inflación, es un shock negativo al corto plazo, para poder mantener una economía saludable a largo plazo, entonces, puedes aprovechar, nosotros lo aprovechamos, lo hemos estado diciendo, si ya no sigues, me imagino que lo han de haber visto, acerca de las posiciones, mañana creo que puede ser un día un poco también pesado, mencionamos que hoy miércoles iba a ser un día de bastante volatilidad, y así fue, la ventaja de poder ver esta noticia en vivo es que son a mediodía, y puedes tomar posiciones conforme vas escuchando, así lo hicimos nosotros, conforme fuimos escuchando la plática de Jerome Powell, bueno, empezamos a ir en contra, entonces, pues un día negativo para las acciones en general, por la Reserva Federal, no hay algún otro evento económico tan importante esta semana, o el día de hoy, Lulú se recuperó un poco, otra acción que nos gusta para la baja, sorpresivamente llegó casi a los 400, volvió a caer, Eli Lili empieza ya también a caer, esta acción que habíamos estado bastante en contra, con mucha fuerza, tenía bastante, todavía sigue muy sobrevalorada, cierran los 570 dólares, pero bueno, eso es lo que está sucediendo con los índices QQQ, vemos cómo cae también tan agresivo, aquí fue cuando se anunció la decisión de la Reserva Federal, y aquí fue cuando empieza a hablar Jerome Powell, todo esto empieza a hablar Jerome Powell, y empieza a tumbar al mercado de forma negativa, pueden aprovechar, me gustaría saber ustedes qué tipo de videos quieren que hagamos, qué quieren noticias, nosotros mencionamos ayer ciertas oportunidades que íbamos a tomar en acciones, si no han visto el video pueden verlo, el de ayer y el de antier, ¿qué seguimos? bueno, vamos a dejar nuestras posiciones todavía en corto, con Microsoft, con Meta, Spy, Pinduoduo, y Baidu también, ahorita las chinas, DraftKings, es la posición que tenemos positiva de todas estas, ahorita pensamos posiblemente mañana tomar alguna otra posición en acciones que creemos que todavía están un poco caras, Tesla el día de hoy también se desploma, Tesla por ejemplo vean, de 273 hace un doble techo aquí, importante ponerlo, vean aquí, una lo rechaza, de los 273 a los 269, lo vuelve a rechazar, y cae 10 dólares de ese, de ese techo, es un doble techo, es una resistencia, si quieren aprender un poco más de análisis técnico, también con gusto podemos hacer videos de análisis técnico, aquí fue cuando empezó la Jaron Powell, y si tú ves y puedes comparar Tesla a la par con el mercado, los índices, el Nasdaq y el SP500, bueno, puedes aprovechar, aquí los contratos pagaron bastante bien, no tomamos posición, se nos fue, debido a que nuestra lista de seguimiento es bastante grande, si hubiéramos visto los contratos de 260 dólares, en la mañana cotizaban en 50 dólares, .50 centavos, cerraron en 257 dólares, una ganancia del 400% en estos contratos de Tesla, vean aquí, .50 centavos, justamente ahí, cierran en 2.57, o sea, de 50 dólares a 257 dólares, esa es la gran ventaja de las opciones, obviamente tienen su riesgo, pero sabiéndolas tomar, viendo el mercado, siguiendo la tendencia, saben que en lo personal, a mí me gusta invertir, con noticias importantes, noticias que harán que el mercado se mueva de gran, un catalizador importante, a mí me gustan, noticias de alto impacto, rara vez tienen que hacer este tipo de noticias, esta plática ya la habíamos mencionado, la esperábamos bastante, y la aprovechamos, y fue un buen día, fue un día de 400 dólares, pudo haber sido bastante más, como el día viernes pasado, que fuimos 800 dólares, pero no nos quejamos, siempre hay oportunidades, así que me gustaría saber, qué tienen ustedes, qué les gustaría ver en vídeos de ustedes, y cualquier comentario, aquí abajo nos pueden buscar, en cualquiera de nuestras redes sociales, gracias a todas y a todas, y nos vemos en el próximo vídeo.